Precisamente las inscripciones comienzan en realidad el día lunes 20, que están destinadas a las salitas de 3, 20 y 21, 22 a las salitas de 4, para los niños que ingresan en el año 2022 a salita de 4, y el día 23 es para los niños que ingresan antes a salita de 5. ¿Cuáles son los requisitos, cuál es la documentación que tienen que traer los papis para poder anotar a los niños? Sí, la documentación es fotocopia de DNI del niño o niña a inscribirse, de la mamá y del papá, y fotocopia del carnet de vacunas completo. Eso como requisito. Después, cuando vienen a inscribir, rellenan la ficha, que es una declaración jurada, con los datos que pedimos siempre, y también es importante avisar que el viernes 23, después de las inscripciones, a las 10 y media, vamos a hacer el sorteo para los niños de 3, si fuera necesario, según la cantidad de inscriptos, ¿no? Que solemos hacer cuando superamos la cantidad de niños que podemos albergar en las salas. Muy bien, y hablamos de un cierre de ciclo, y en este caso, dividido en 3 días, respecto a lo que es el protocolo, y comienza en el día de hoy. ¿Cuántos niñitos son los que en el día de hoy van a llevarse su diplomita? Bueno, en el día de hoy entregamos el diploma a 19 de nuestros niños y niñas de salita de 5, acompañados por dos familiares, cada uno de ellos, como bien decías vos, tratando de mantener el protocolo, con todos los cuidados, como así lo requiere. Y bueno, siempre cerrando los ciclos uno hace un balance, y podemos decir que a pesar de las circunstancias, la escuela siguió abierta, siguieron trabajando los docentes, los alumnos pudieron volver al aula, luego de las burbujas, y bueno, es el momento de hacer un balance y también el mensaje de despedida a todas estas familias que hoy inician una nueva etapa, pero que quedan siempre en el corazón del jardín número 85. Sí, sí, siempre, todos los años, como vos decís, es fecha o época de balance, y la verdad que tenemos que decir que a pesar de haber pasado un año tan atípico y complejo para el nivel educativo en todas las modalidades, la verdad que tenemos que rescatar el trabajo comprometido de las docentes y el acompañamiento de las familias, como siempre decimos, porque también tuvimos una etapa de educación vía computadora, internet, y bueno, y ahí fue muy necesario el apoyo de las familias por la edad de nuestros alumnos, ¿no? Así que, por supuesto, agradecer mucho, y bueno, y esperar que el año próximo podamos tener un año con menos sobresaltos y bueno, y esperar a los nuevos ingresantes y despedir a estos, como siempre, ¿no? Con todo el cariño y deseando de verdad que hayan sido felices el tiempo que transitaron nuestro jardín, que es uno de los objetivos que nos proponemos siempre con los docentes.